que hay como andamos y de nora andamos por acá andamos aquí en el otro embarcadero de aquí de san jose de gracia y aquí están este para ir al tecongo allá está el cristo roto está también aquí van pero de aquí no salen para allá para el cristo de aquí salen para el tecongo este acá viene el toni vamos a empezar a tirarle de aquí para allá hacia la cortina y pues bueno ahí vamos a caminarle un rato a ver qué quiere salir y pues ahí estamos dejen ver a ver qué qué quiere ahí se ven unas nubecillas esas medias amenazadorcillas a ver si no se nos viene el agua otra vez a ver si nos empapamos pero pues bueno vamos a aventarle un ratito aquí a ver qué que anda por aquí ahí estamos ahorita queda captura luego luego les grabamos está buena más o menos mirala qué hubo ahí está la buena era mi toni te dije que le habían dado mira ahí está vamos a ponerla para este lado y fue con un critter color plateadito ahí está está buena bien negra está muy buena la lovinita ahí está ahí está pues bueno se va ahí va para adentro medio medio kilos de la mitoni se va por ahí se va por ahí se va vámonos primera vientos ahí está se fue vamos a seguirle ahí viene ahí viene la segunda ahí está ahí está chiquilla está ahí la hace mira qué óvole ahí está cuartito ahí está están jalando los critter están jalando ahí está ahí está la segunda bien vamos a seguirle este a ver qué ay caray esta si se agarró recio ahí está sale ahí está la lovinita más o menos un cuartito pero bueno están queriendo ir en la sanita se va vámonos y vamos a acomodar el crittercito ahí está está pegándole recio miren ahí está pues aquí andamos miren aquí andamos trepando piedras este nada más con mucho cuidado mucho cuidado que no se vayan a torcer cuando anden aquí porque una torcida y yo creo que quiere estar un poquito un poquito trabajoso este hay que pisar siempre las piedras que estén bien fijas ahí está vamos a seguirle caminando eeeu ya salió ahí voy nomás voy aquí por las piedras está buena ahí voy ahí voy yo saqué las chicas tú sacas las grandes güey ya sacó el toni mire estás como de equilo mi toni o qué mirenla ahí está ah está buena mi toni te digo yo saco las chicas tú no sacaste nada ya sabes como te tengo que ir a la Ya, pues ahí vamos ya para la cortina, pero ahora de este lado, ahí se va viendo ya la cortina, este, vamos a irle tirando para allá, y pues vamos caminándole un poquillo, a ver que onda, este, ahí ya salió la primera grande, la sacó el Tony, ya me toca a mí, y a ver si ahorita salió una buena, bueno, vamos a, a seguirle para allá, y ahorita les, les volvemos a, a grabar cuando se pegue la lobinota, pues ahí está, ahí está la cortina de la presa, ya llegamos, ahorita llegamos y ahorita nos vamos para atrás, a ver si no viene el agua por acá atrás, por ahí se oye una descarga clandestina, están tirando toda el agua sucia a la presa, este, por ahí, mal, porque, pues se supone que no debe de entrar el agua sucia a la presa, pero, pues que le vamos a hacer, es bonito, que bonito mi México, pero, pues que más, ahorita les tomamos la, ahí la, la descarga clandestina, bonita clandestina, yo creo que ya debe de saber, todos deben de saber que ahí tiran el agua, para la presa, y pues bueno, pues ya que más se le hace, pues aquí andamos ya pegados a la, a la cortina, este, por ahí dejen la mochila, vengo para acá, ahí se ven las lobinitas, este, ahí están los niveles de la presa, 20 metros, ahí siguen, no, perdón, dos mil, 20, 14, ahí están, ahí están los, los de los niveles, ahí están todos, este, las marcas de, no sé, yo creo una revisión, lo hicieron por ahí, para ver filtraciones, y, pues aquí andamos, aquí andamos, este, aferrados, vamos a ver, hay un poquillo ruido por ahí de la bomba, de agua, este, estamos aquí en la mera, en la mera, mera cortina, pues bueno, ahí andan las lobinas, ahí andan esos gigantes, están chiquitas, pero están más o menos, están, no hay buena onda, ahí anda una, aquí enfrente de mí, además que, anda por ahí abajo, ahí andan, aquí se ven, vamos a tirarles, a ver si quieren, este, les seguimos grabando, pero aquí andan, aquí andan las lobinas, aquí están en la pura, en la pura orilla, se me hace que me voy a tener que regresar por la mochila, para tirarles, este, un, un, una cola de rata, a ver si la quieren, mírala, en cuanto cayó, güey, mírala, en cuanto cayó, ahí está, otra, vamos a quitarla, ahí está, ya había estado un ratito sin pique, y ahí está, otra, está chiquita, pero bueno, ya jaló, vámonos, eh, un aretito, mi Tony, con la medicina, y en cuanto cayó, pum, luego, luego la agarró, ahí vienen, ahí vienen, y ahí andan, pues bueno, vamos a seguirle, ahí la tiré junto al bote, y ahí mero la agarró, ahí estaba, y aquí andan, aquí andan, aquí, nomás que andan negadillas, pero ahorita un ratito se va a poner bien bueno, miren, ahí va, así trabajas, vámonos, eso, mirenla, ahí está, se quería las hierbas, la güey, pero, mirenla, ahí está el otro de mi Tony, ahí está, con un mentado trompito, yo no conocía estos, que trompitos, y miren, ahí está, ese es el mentado trompito, ahí está, de cerquitas, y, pues ahí está, está más o menillo, está buenón, mirenla, ahí está, pues ya salió la otra, con el trompito, pues bueno, se sentía más grande, pero ahí está, vámonos, no, pues sí está, pues sí jalan, sí jalan los trompitos, ahí están, miren los trompitos, aquí, en la cortina de la presa, más se parece, anteriormente había unos que se llamaban gallitos, pero nada más traían los dos anzuelitos, y este, la única variante es esta, esta cucharita en la colita, pero jala prácticamente igual que un gallito, de los viejitos, va, pero ahí está, ahí jalo. Ahí viene la otra, mirenla, ¡ah, se zafó! Y se autoliveró, vámonos, la que sigue. Sí, sí baja, sí baja bastante el trompito, ahí trae la hierba, miren, entonces, no hay que dejarlo que baje tanto, porque se va a quedar, vamos, vamos, vamos para acá, ahorita la seguimos tomando. Pues hay que tener mucho cuidado cuando, cuando bajen por este tipo de lugares, miren, yo ya me partí mi madre, jajaja, y ahí, este, pues ni modo, así es, ahí está el pantalón. Este, pues bueno, vamos a seguirle, a ver si puedo seguir pescando, se me enterró algo, este, pero me lo saqué, por ahí lo aventé, era como un palo, no sé, este, pues bueno, vamos a seguirle, ahí está el madrasote, donde se empezó con el morado, ahí miren, ni modo, vamos a seguirle. Otro bueno, se saltó, vamos a seguirle, a ver qué onda. Esta. Pues bueno, esto ya se puso, ya se puso muy frío, este, yo ya me empezó a doler mi mano, este, de la caída, ahí está, este, traía las cañas en esta mano, las traía así, y cuando me caí, las solté, pero caí encima de ella, y esta estrella, se me metió el pico, y se quebró adentro, yo vi, y dije, pues, que me, que se clavó, pensé que era un palo, y lo saqué, y lo tiré, y ahorita, y ahorita viendo, viendo la, la otra caña, está toda quebrada, y ahorita yo al lanzar, ya me duele mi mano, entonces, yo creo que ya vamos a terminar por hoy, si saliera otra, se las grabamos, pero ya cada que lanzo, me está doliendo, y, pues, la verdad, ya, ya valió. Dejen, les enseño la otra caña, para que vean cómo se quebró, y lo que me encajé. Pues esta, esta fue la parte que se quebró de la caña, en la estrella, aquí está, ahí está, si la ven, esto es lo que se quebró, y acá también, ahí se ve, miren, ahí, entonces, yo caí arriba de la caña, y uno de estos, uno de estos, de estos, fue el que me encajé, y me lo encajé en la mano, entonces, se quebró, lo bueno fue que se quebró, y me lo pude sacar, acá me dio otro chingazo, porque caí de rodilla, y ahí está, ahí está, pues ni modo, así es, así son las cosas, de repente, no más que aquí anda uno, ahí haciéndole a la nomada, este, haciendo unas cosas, de repente, los accidentes pasan, caí arriba del carrete, está morado, está morado ahí, donde caí arriba del carrete, este, pues ni modo, ya, ahorita ya se puso frío, ya, por ejemplo, se está mojando uno la mano al agarrar el hilo, y está bien, está bien, bien fría, el agua, ya se puso bien fría, este, aquí es San José, ya en la tardecita, cae el frío muy fuerte, pues bueno, ahí estamos, este, ahora tocó, tocó un chingazo por ahí, ni modo, así es, cuando uno no se fija, así pasan las cosas, este, tengan mucho cuidado, ni modo, así es, este, y pues vamos a ver, vamos a ver qué más, ahí estamos, este, sigan suscribiéndose, denle me gusta, ahí estamos, hora de manita, ni modo, ahí estamos, y se va el sol, ahí se está lleno el sol, y yo creo que se acabó el día de pesca por hoy. ¡Gracias!